De lo nuevo, nuevo Dale Enrique Pedraza, aliviárate Déjate llorar Nunca te dije que te quiero Que tú me gustas, no lo niego Déjame en mí jamás Déjame que yo me marche en silencio Para no herirte más Déjate llorar Quizá me olvides a marcharme Y no quiero reprocharme Prefiero romper tu ilusión Gracias a Dios Yo sé que para ti mis recuerdos Le diste a libre a mis deseos Me conviviste en tu piel Y tal vez cuando me encuentre ya muy lejos Extrañé tan brillos momentos Y por tu ausencia lloraré Déjame llorar Deja de llorar Que tú me gustas, no lo niego No te mentí jamás Déjame que yo me marche en silencio Para no herirte más Déjate llorar Quizá me olvides a marcharme Y no quiero reprocharme Prefiero romper tu ilusión Gracias a Dios Yo sé que para ti mis recuerdos Le diste a libre a mis deseos Me conviviste en tu piel Y tal vez cuando me encuentre ya muy lejos Extrañé tan brillos momentos Y por tu ausencia lloraré Y tal vez cuando me encuentre ya muy lejos